Ya está con nosotros The DJ de Sollano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Para hablar de cine. Debo, hablábamos de la última película que viste. Sí, esa hablé la semana pasada, que era El Depredador. Definitivamente sí es, creo que una de las peores películas que he visto en el año, pero pues ya platicamos un poquito de ella con Arnaldo, precisamente. No vale la pena. No, no gasten su tiempo en eso. Lo que pueden hacer, y que está muy interesante, es una propuesta que tiene ahorita Cinemex, digo, con la temporada. Son varias películas que suponen que son clásicos. Empiezan esta semana con El Exorcista. No sé si vaya a ser la versión... Yo me imagino que va a ser la... La Extendida. Sí, va a ser la versión Extendida. De hecho, la versión Extendida yo la vi en Cinemex cuando... ¿Cuando salió? En el 2002, ¿no? Sí, sí, cuando la relanzaron. Yo la odio. La odio. No, no, no me gusta la versión Extendida, fíjate. Realmente tiene escenas más grotescas y creo que la esencia es la misma. Es que no concuerdo mucho con lo que hace Friedkin cuando vuelve a tocar sus películas. En este caso le puso mensajes subliminentes a la película que no tiene la anterior y es como, ¿eso qué? ¿Eso como para qué? Eso no le agrega nada. Y la escena de la escalera no me gusta, ¿sabes por qué? Porque le quita mucho el misticismo de que Reagan a partir de que ya empieza a estar como más intensa la posición, no sale del cuarto. Entonces, sale del cuarto en una escena que es la escalera, que es el paso de la araña, no lleva nada, sangra y nadie lo comenta. No, bueno, y es una incoherencia, pues. Es una incoherencia, ¿no? Digo, baja por la escalera y se vuelve a subir. Sí, y aparte hay una corrección de color muy extraña, que también eso hizo con Contacto en Francia, que de hecho se peleó con el director de fotografía porque el acabado que le hizo, hasta mencionaban que era como un azul metálico, ¿no? Pero bueno. Creo que la sonorización es la que sí me gustó, fíjate. Eso sí no lo recuerdo, fíjate. Eso sí lo recuerdo porque tenía un remasterizado que sí tenía, varias sensaciones en los costados. Sí, pues ya eran más de canales. Yo me imagino que fueron, en ese tiempo fueron cuatro canales. Exactamente. Escuchabas la voz de los protagonistas al frente, pero al atrás tenías la voz del diablo y... Y el exército tiene un diseño sonoro perfecto. Es una película que vale mucho la pena recordar en el cine porque está contemplada para eso. O sea, porque el espacio está creado para precisamente, o sea, tener como los diferentes canales de sonido y escuchas crujidos del cuarto, escuchas... Que recordarás que ese, los efectos de sonido, quien lo realizó fue un mexicano. Fue un mexicano. Sí, que de hecho se dedicaba a hacer, si me fue su nombre, y es una eminencia en su tiempo porque era el maestro de la sonorización de las radionovelas en México. Y entonces se volvió a orgullo nacional. No tengo mucho el dato ahorita. Ahorita lo buscamos, pero... De hecho, creo que... ¿Solvió mucho con la sonorización que hicieron ya para la... No, 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 Oscar. En efecto sonido. No recuerdo, pero sería bueno investigarlo. Bueno, está esa, Cinemex, este... No sé qué tiene con los horarios. Eso sí es como una cuestión que yo estoy como muy... Perplejo, porque si ven a la competencia, la competencia incluso hasta te pone dos horarios y unos horarios agradables. Aquí todas las películas son a las 9 de la noche. Creo que pudo ser peor. Las de Bergman las dejaron a las 11 de la mañana. Entonces, ¿quién puede ir al cine ya a las 11 de la mañana? Y nada más los sábados, ¿no? Estas películas van a estar todas las... Solo una semana. Va a ser El Exorcista. Va a ser Pesadilla en la calle del infierno. O sea, la primera de Freddy Krueger. Va a ser Scribd. O sea, dos películas de Wes Craven. Lo que me sorprende es que van a pasar la primera de Evil Dead. O sea, la de Sam Raimi. Uy. Entonces, esa sí es como de... Está curioso porque esa sí nunca la he visto en ninguna pantalla grande. Gonzalo Gavira. Ah, es Gonzalo Gavira. Gonzalo Gavira, el sonorista del Exorcista. Maestro de la sonorización mexicana. Ahora sí. Y... Es El Resplandor. Y la que sí digo, bueno, ¿y esa por qué la pusieron? Porque se supone que son clásicos. Es la de eso, pero ni siquiera es la de eso de los noventas. Es la de eso. ¿La nueva? La nueva. No, esa no es el clásico. No, ¿cómo va a ser un clásico? Yo hubiera puesto otras cosas. De hecho, ahí estoy revisando si puedo hacer... Digo, ya hablando de proyectos personales y todo eso. Sí. Estoy viendo si puedo hacer curaduría de un cine club y todo eso. Con las películas que voy a estar escribiendo. Ok. Precisamente octubre... Octubre es mi día favorito. Ni siquiera es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en diciembre, pero octubre es... Es un buen mes. Es un mes perfecto porque me recuerda mucho cuando yo era niño. Y en ese tiempo era TV Cable. Sí. Cuando te llegaba la guía de TV Cable por mes. Y octubre era un mes donde yo... Yo desde niño ya escribía de películas. Anotaba directores. Anotaba películas que me llamaron la atención. No tenía internet. Entonces, a veces tenía que revisar con libros y todo eso. Pero esa guía me ayudaba mucho porque veía las películas. Las marcaba con un... Marca textos. No me gustaba usar el amarillo porque luego se marchaba. Era el rosa. Y a partir de entonces empecé a ver muchas películas. Me eché maratones, me eché maratones de películas clásicas, me eché maratones de películas chafísimas. Pero todo eso era como una alimentación así como para más crítica. Y me recuerda mucho a octubre eso. Y precisamente en octubre siempre trato de hacer este proyecto que es de 31 películas. O sea, 31 películas que reviso al mes, una por día. Entonces, estoy escribiendo la película. Generalmente es con el mismo objeto del aniversario. De hecho, voy a empezar con La Noche de los Muertos Vivientes que cumple 50 años la próxima semana. Y precisamente también estaba peleando para ver si podía tener una plática con ella en la salle. Porque también tengo un espacio en Cortocinama. En Cortocinama voy a platicar el miércoles a las 12 de la tarde sobre crítica de cine. Voy a platicar con varios profesores, académicos. Y vamos a platicar sobre qué tan importante es, cómo lo podemos revitalizar. Y, bueno, la labor de las escuelas. Y un aspecto más técnico, ¿no? Sí, técnico. Y también para revisar qué estamos haciendo, ¿no? Al final de cuentas, ¿por qué no tenemos estos espacios en todos los medios de comunicación? Ah, bueno, eso es importante también. Ser importante en el sábado. Sí, sí, sí. Entonces tengo eso, tengo este proyecto. Y también estoy viendo si puedo tener las películas que escribo. Por lo menos unas cuatro. Presentarlas en el mes. Y, pues, incluso con una plática. Órale. No, pues, vas a tener un octubre intenso. Siempre es intenso. Productivo. Sí. Perfecto. ¿Qué más habría en este ciclo de Cinemix? Digo, entiendo más o menos por dónde va. Creo que siempre va a ser controversial la selección que hacen de las películas. Pero, Diego, creo que debe de haber... Creo que no hay curaduría. Si te soy honesto, no hay curaduría. Bueno, generalmente no la hay. No la hay. A menos de que sean proyectos como, por ejemplo, el de Bergman, donde sí hubo una selección muy variada de todas sus películas. Pero siempre que es octubre, empiezan las semanas de clásicos en Cinemix. Pero siempre las selecciones es como muy discordantes. Creo que hasta ahí podría ser el mejor trabajo. No sé si me puedan contratar a Cinemix o a Cinépolis. Bueno, pues, ya están. Ahí estoy yo. Les puedo hacer lo que quieran. Pero fuera de eso, también, por ejemplo, Cinépolis no se ha puesto las pilas en este sentido. Antes tenían también su ciclo de clásicos. No sé si alguien se vaya a atrever a lanzar a nivel nacional lo que es las películas de Kubrick. Digo, de Kubrick, de Hitchcock, que están presentándose en la biblioteca. Digo, las elecciones imponentes son todas las películas de Hitchcock, desde las películas mudas hasta Family Plot, que fue su última película. De la misma manera como llegó el de Bergman ahí en la Cineteca y después se trasladó a Cinemix, estaría interesante que alguien retomara ese proyecto. Creo que podría ser Cinépolis, no sé si esté muy confirmado este asunto, pero también, por ejemplo, pasó con el de Kubrick. Con el de Kubrick fue primero en la Cineteca, cuando fue la... Bueno, la que eran los... La exposición. La exposición de Kubrick. Y a partir de eso también empezaron a pasar las películas y después se empezó a mover. Digo, también empieza el Festival de Cine de Morelia, pero ese sí me quedó un poquito lejos. Se ve muy buena la selección. Hay que ser pendientes. Generalmente es un muy buen festival. Y quizás la recomendación que tendría en la semana, porque sí hay y no es todo despiadadamente abandonado en la cartelera. Hay una película que se llama Verano del 84. Creo que tuvo un estreno muy limitado. Esta película la dirigen tres tipos. Estos tres tipos habían hecho anteriormente una película que se llama Turbo Kid, que es una película como nivel... Es una película gore sobre un niño que vive como en un mundo apocalíptico tipo Mac Max. Es una joyota. Es una película muy divertida. Aquí lo que hacen muy curiosamente es que lejos de hacer esta película otra vez como gore y todo eso, hacen una película que es una revisión precisamente sobre... sobre algo que le gusta mucho hacer Hollywood, que es hacer como el verano en donde todos cambiamos. Precisamente esta película tiene como una estructura casi familiar a una de mis películas favoritas, que se llama Cuenta conmigo, que es de Rob Reiner, donde precisamente todos estos amigos se juntan y tras un suceso reflexionan mucho sobre la vida y al final de cuentas también posteriormente se dan cuenta de que el verano es como esta situación muy mítica donde van cambiando, donde ya no se acercan tanto, donde los verdaderos amigos sobresalen y todo esto. Aquí lo curioso es que hacen una película donde unos jóvenes piensan que uno de sus vecinos es un asesino serial, empieza con un tono muy cómico y después da un giro muy interesante porque realmente creo que es de las pocas películas de terror donde he visto como que hay como consecuencias palpables en el mundo real. Sí. O sea, la película te da una bofetada y dices, bueno, eso no lo esperaba. Hay mucha gente que lo odia en este sentido y a mí me parece fantástico que una película haga eso y es la recomendación de la semana. Creo que también podría ser como un caso de... Esto yo ya lo vi por Stranger Things, pero curiosamente esta película estuvo antes de producción de la serie de televisión. Órale. Stranger Things que se volvió como una recopilación, ¿no? De todos los grandes éxitos de los ochentas, ¿no? Y de todas las películas que también se trasladan en los ochentas. Entonces, ahorita yo estoy muy cansado de esta revisión retro porque muy pocas veces es como analizar realmente las consecuencias. Precisamente esta película sí analiza las consecuencias porque todo el mundo dice, ay, ¿te acuerdas de los ochentas? Ah, sí, Pac-Man. Ah, sí, este... El pelo y todo eso, pero nadie se acuerda de... Ah, sí, ¿te acuerdas de los ochentas? Regonomics, todos los casos de niños perdidos. No por nada las cajas, las cajitas de leche tenían el niño perdido. O sea, nos burlamos de eso, pero era una situación real en ese tiempo, ¿no? Y esta película retoma ese elemento. Me parece más interesante eso que simplemente tener como esta revisión retro porque sí. Las alegorías más concretas, ¿no? De la etapa. Sí, o sea, analizar la etapa, analizar todos sus elementos que, digo, todos recordamos con cariño eso, pero pues también ninguna década es perfecta, ¿no? No sé qué vaya a pasar cuando de pronto nos pongamos a recordar los dos miles y alguien diga, ah, ¿te acuerdas de los dos miles? Oh, sí, este... iPods y todo eso y nadie va a decir, oye, había algo que se llamaba 11 de septiembre, ¿no? Shh, shh, shh. No, 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 no. Fíjate que todavía estoy buscando qué caracteriza estas décadas. Todavía estoy con eso. ¿Lo de los dos mil? Sí. Digo, todas las décadas se marcan por algo, incluso los noventas, pero en los dos miles todavía estoy tratando de encontrarle una característica. Y ya pasó una década. Sí. Y estamos terminando la segunda. ¿Qué es lo que da miedo, no? Es lo que el tiempo pasa muy rápido. Sí, sí, o sea, ¿cuál va a ser nuestra herencia? Y, pues, digo, ya ni siquiera, digo, intelectualmente, en la cultura pop, vaya, ¿no? Se volvió una recopilación de todo. Pero eso es natural, fíjate. Hay un texto muy, muy, muy fascinante donde analiza toda esta revisión generacional. Generalmente se tiende a dar cada 30 años. Por ejemplo, precisamente cuando salió Vaselina era porque estaban teniendo como una nostalgia hacia los años 50. Entonces, si te fijas, muchas de las películas que aparecen durante la década de los 70s y 80s, Volver al Futuro, Peguizu se va a casar, Vaselina son de... No, de acuerdo, pero si te fijas, hay diferencias muy marcadas entre década y década. O sea, al final de cuentas, ellos no perdían la esencia. O sea, Volver al Futuro no perdió la esencia de los 80s. Sí, tiene una identidad 80. Incluso Vaselina, el tema principal es este... El de Frankie Valli, pues, es una versión disco. Es versión disco. Entonces, no pierden finalmente su arrego porque tienen una pertenencia. Yo no la encuentro todavía. Sí, como que perdimos... En perspectiva, a lo mejor, más adelante la podemos... Sí, en perspectiva siempre vamos a recordar y decir, bueno, si teníamos una identidad, la perdimos un tanto por estar recordando otras cosas, pero... Pero esa película vale la pena. No va como en ese sentido. Va en un sentido más analítico, más interesante que cualquier otra revisión simplona. Y si pueden verla, creo que la van a quitar muy rápido. No creo que tenga mucho espacio. Pues, ojalá la pueda alcanzar a ver este fin de semana. Ya te digo que se me ha estado complicando ir al cine, pero vamos a hacer un esfuerzo. Pues, a ver si te lanzas a ver El Exorcista. Sí, digo, ¿por qué no? A ver si me vas a hacer corajes porque es la edición especial. Pues, bueno, Deus, muchas gracias por tus recomendaciones. Nuevamente, como cada viernes. Gracias, ¿eh? No, gracias. Bueno, y ustedes también ya recibieron estas recomendaciones. Vaya a ver cine. Es finalmente la recomendación general. Vamos al mensaje y regresamos ya con el Interlinea Semanal.